Un gusto saludarlos, bueno durante prácticamente tres días la ministra de condición de la mujer y también presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, doña Patricia Mora, realizó una gira en diversos cantones, estamos hablando que estuvo en Golfito, Osa y también en Pérez Celedón, la tengo aquí a mi lado precisamente para que nos brinde detalles de cuál es el objetivo de esta visita que realiza a la región Brunca. Muy buenas doña Patricia, qué gusto contar con usted. Entonces efectivamente tenemos, hoy estamos sobre el tercer día de visitar a la mayor cantidad posible de mujeres con las que hemos conversado, todas de la región Brunca. Iniciamos en Finca Changuina, seguimos a Puerto Jiménez, hemos estado en Finca La Juela, hemos estado hoy por la mañana en Palmar Norte, hoy estamos en Pérez Celedón, a Palmar Norte se nos unieron mujeres del Cantón de Buenos Aires. Hemos intentado tomarle de alguna manera el pulso a las mujeres del sur de nuestro país. Queremos oír de su boca cuáles son sus experiencias, cuáles son sus mayores necesidades, cómo enfrentan por ejemplo las mujeres de Puerto Jiménez el vivir en un sitio que ha sufrido dos asesinatos de mujeres en los últimos meses, es decir, son altos grados de violencia contra las mujeres, o cómo enfrentan las mujeres de la finca La Juela el reto que tienen de echar a andar una pequeña empresa productora de alimento para animales a partir de los coquitos de la palma. O hoy por la mañana, mujeres del programa Avanzamos Mujeres, cuáles son las experiencias que hoy nos pueden contar después de haber estado ya cuatro meses y pico en procesos de capacitación con el INAMO. Es decir, ha habido una enorme riqueza, una enorme pluralidad porque las mujeres somos muy distintas, compartimos una situación de exclusión, una situación en donde hemos sido objeto y somos objeto de violencia, una situación de subordinación en distintos ámbitos de nuestra vida, pero sin embargo tenemos, a pesar de que compartimos ese lugar en la sociedad, presentamos enormes diferencias entre nosotras. Y yo estoy convencida desde que desde una oficina y desde un escritorio en un edificio de San José, yo no podría dar buena cuenta de ningún trabajo. Yo me comprometí a trabajar con el INAMO y estoy dispuesta a poner mi interés y mi emoción en cada uno de los rincones de este pequeño territorio en el que habitamos. Doña Patricia, ya lo mencionaba usted, bueno, dos femicidios en el cantón de Golfito, pero hay muchísima situación de violencia, situación de narcotráfico, sobre todo en la frontera sur, Golfito, Corredores, si nos venimos más a Pérez Celedón, hay muchísimas situaciones, muchísimos casos de violencia doméstica. La forma de ayudar a estas mujeres es sacándolas adelante con proyectos productivos de emprendedurismo, ¿considera usted? Evidentemente, la dependencia económica que ellas puedan tener, entre comillas, porque ellas sostienen la reproducción de la familia con un trabajo que realizamos las mujeres, como es el trabajo doméstico, que no tiene ningún valor porque nadie le paga, porque no se ve, porque es un trabajo rutinario que nos toma horas y que inmediatamente, después de ser hecho, se deshace, se consume. Sin embargo, el hecho de que nosotras desde el INAMO, en alianza con la institucionalidad pública, podamos asegurarle a todas las mujeres un empoderamiento económico y de esa manera que salgan del lugar de miseria en donde pueden vivir, esto es ya un paso adelante en una batalla que hemos emprendido y que va a estar en contra de la violencia de las mujeres y que estará enmarcada en una declaratoria de emergencia nacional que en las próximas semanas será declarada por el Ejecutivo. Doña Patricia, esta visita, bueno, ya lo decía usted, quiere conocer la situación de lo que se ha visto durante esos tres días, qué se lleva y qué vendría a beneficio de estos grupos. Hemos tomado nota puntual de cada una de las situaciones que nos hemos encontrado y nos hemos comprometido. Las mujeres sabrán que desgraciadamente no todo ni rápidamente se podrá cumplir, pero además de escuchar con agrado cómo ellas dan cuenta de lo que es la presencia del INAMO, del IMAS, del INDER en algunos casos, del MAG en otros, del Consejo Nacional de la Producción. Es decir, estamos a las puertas de poder efectivamente tejer un entramado entre distintas instituciones públicas con el concurso de algunas instituciones privadas para colaborar en el mejoramiento de vida de las mujeres costarricenses. Doña Patricia, agradecemos muchísimo el tiempo y la disposición también para explicarnos un poquito todos los detalles de esta... Con muchísimo gusto y mucha suerte. Así es, conversábamos con Doña Patricia Mora, es la ministra de Condición de la Mujer durante su visita a la región brunca de nuestro país.